Probablemente ese día fue el mejor día de mi vida hasta ahora. Conocí a Lucía y jamás hubiese pensado que este año la Navidad iba a ser tan especial. Lo que Lucía no imagina es lo feliz que me está haciendo estos días y que lo que creía que iba a ser una Navidad aburrida como otros años, se está convirtiendo en la mejor Navidad del mundo.